¡Suscríbete al canal! 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 y yo estoy jugando con los jajos, los bacon y los turkeyos no, no tú estás diciendo algo sobre los burgos yo lo entiendo, pero déjame despertar primero ¿Vale a la vida? bueno, esto ahí ¡ahhh! si tienes que apurar ¿Qué pasa? Vamos a ir aquí esperando ¿Qué te apures? No me digas que me apures Vamos ¿Qué te apures? ¿Qué te apures? No te apures No uses nada No quiero ver que te apures Cuatro, cuáles Estas palabras ni alguien ¿quentaste? ¿que nos están dicho? ¿Se ha oído Wien? No, ¿estás sabes la canción? ¿Ya no hay más trastes o sí? ¿Hay más o no? ¿Que si hay más trastes o no? Ahora ya que terminamos de lavar los trastes Tenemos que Limpiar El piso Tenemos que limpiar el piso ¿Sabes lo que estoy diciendo o no? Tenemos que limpiar el piso El trapeador Tienes que agarrar el trapeador Ya ¿Qué? Tienes que agarrar el fabuloso de allí Buen trabajo Ok ¿Tienes el trapeador? ¿Qué quieres hacer con esto? Tienes que agarrar el trapeador Agarrar el trapeador Y luego Pones poquito ¿Está mojado el trapo o no? ¿Qué quieres hacer? Ponle piso Poquito Más para allá Así Rega Ajá Ajá Y luego más por acá Tienes que trapear desde allá Oh wow ¿Ya sabes trapear? Tienes que mover Esa La basura ¿Qué? Tienes que mover la basura No, la basura Muévela Caimen ¿Qué? Mueve la basura Para allá Ajá Y ahí ¿Estás feliz? Sí Wow ¿Qué trabajador eres? Ok ¿Ya terminaste? Ya terminó So far So far He Kind of Understands What I'm saying Sometimes 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 He doesn't get it Or he won't even Respond to me And so I have to either Say Caimen Or Be like A Because He won't Understand What I'm trying To tell him Sometimes So We're probably Going to go Watch A movie Called La Llorona So it fits in Right into the theme Of what I'm trying To do And like Speak to him All in Spanish If you don't know What The Llorona Is It's like A folktale Of like If you're Mexican You know Who the Llorona Is Because Either your mom Threatened you Your grandma Your sister Threatened you With the Llorona If you didn't do Something That the Llorona Was going to get you Basically It's like The Mexican version Of the boogeyman So We're actually Going to go Watch a movie Tonight Me My brother And Caimen Are going to Go watch the movie Because My mom Used to threaten Me with the Llorona All the time If I didn't do Something You know The Llorona Was going to Get you And for people Who don't know What Fabuloso Is This is what We use On a daily basis Basically If you're Relaxing You will use This every single Day No matter How tired You are You're going to Clean And this is What you're Going to use So basically He already knows That I use This every day He like You know It's basically Tradition Like My mom Used to I used to Wake up to The Santa Fabuloso Every fucking Morning So That's what I do now Or either Sometimes I really like I like to Change it up And I'll Use pinol If you guys Know what Pinol is It's like More refreshing This has More of a Floury Scent To it But Yeah Oh yeah Oh yeah Like in the Galleria Uh-huh The Galleria Okay We're here In America In The mall This is Nice We're going to Wait Let's see What's in the Cheesecake In the Cheesecake We're here In America Is that David? Is that David? It's Kind of loud Over here I can't hear What you're saying We're going to A ver la Pelicula La Llorona Uh-huh So if it's A rink El perro Ay el perrito Este Y vamos Ir a las tiendas Estás 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 Emocionado Para ver La película You say What? Que si Estás Emocionado Para ver La película I've heard That before You know What I'm saying Say it Que si Estás Emocionado Para ver La película Yo digo Que si Se mira Más Mejor Que El Gros Mira Que bonito Mira mi carro Ese es mi nuevo carro Mira Ahí está El mío El rosa Oh Allá está El tuyo Mira Mira Este es mío Este es de Fer Y este es tuyo Bye I need A big one Oh Ok Pues Es el Y luego Yo Es Cualquier es El rosa Roig Oh Entonces Yo era El BW El BW El BW BMW Te van a decir Que no lo teques La vaca La vaca Que vas a comer Tienes hambre? Tengo hambre Si? Si Si Te entiendo Me Eso es como Como No sabes Como hablar Están Yo sé Como hablar Mejor Que Tú Vamos Y Y Aquí Yo hablo Tú hablas mejor Mira Miha Yo hablo mejor Quiero que me compres un perfume quiero que me compres un perfume lms m la torre de la torre borscht la torre borscht el dior el dior el hua se ve el rey el santo la hora nos dijeron que nos tenemos que ir porque no podemos tener la cámara aquí adentro ¿sabes lo que dije? no no ¿cuál es tu favorita marca de diseñador? mi favorita diseñador? yo me gustaba gucci pero me cancelé está cancelado me gusta gucci me gusta mcqueen mi favorita me gusta gucci me gusta gucci me gusta gucci me gusta gucci el jordan a mi la guama yo la targue mcque es gucci yo me comí tamales Simon se comió una pasta Fer se comió una hamburguesa con papa con papitas fritas ahorita salimos de la película la llorona Me gustó la película Me gustó la película No sé cómo decirte Espantosa La llorona La llorona ¿Cómo dirías? ¿Cómo dirías la llorona? La llorona Let's see, you said it right I've heard it like a million times today Wait, say it again? No, because now I'm going to mess up Anyways Se me olvidó que tengo que hablar español Y ahorita vamos para la casa Y nos vamos a dormir Porque ya son las 12.20 De la noche De la noche De la madrugada pues Espero que les guste este video ¿Si? ¿Eh? Espero que les guste este video De la noche 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 Que les guste este video De la noche De la noche De la noche De la noche Mmm Gracias.